Celebramos la apertura de 2.500 empleos nuevos que hoy anuncia la empresa Amazon durante los meses que restan de este año. Estos nuevos puestos de trabajo se suman a los 5.000 que ya trabajan en esa empresa. Empresas como Amazon permiten que las exportaciones nacionales en tecnologías de información alcanzaran en el 2016 más de 4.000 millones de dólares en exportaciones. Permiten generar encadenamientos del más amplio tipo con otros sectores. Este es el resultado de la confianza de la inversión extranjera por el clima político y económico que tiene nuestro país. Y se suma a los más de 4.000 empleos que han anunciado en estos meses compañías como Concentrix, Coopervision, Evonix, Resonetics, Smith & Nephew, GFT Technologies, Pfizer y las ampliaciones de inversión de muchas otras. Los empleos que generará Amazon son para puestos administrativos de recursos humanos, finanzas, investigación, fraude y gerenciales y obedecen al talento humano de la población costarricense. Por medio de un comunicado de la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo Cinde, la compañía estadounidense explicó que quienes aspiren a ocupar estos puestos deben dominar un segundo idioma, es decir, inglés, portugués, italiano o francés. Con más de 5.000 puestos de trabajo, Amazon es uno de los mayores empleadores del sector servicio en Costa Rica.